Es un nuevo operativo con mucha asistencia de público por suerte y bueno, la idea como siempre es estar cerca de la gente acortar el camino de muchas gestiones que tiene que hacer el vecino por eso se traen todas las oficinas posibles, no solo las municipales sino que trabajamos en coordinación con otras áreas como el área de salud que está a cargo de la doctora Miel con los promotores para que hagan peso, talla, vacunación y el chequeo de los chicos también la oficina de ANSES que es muy importante hay muchísima gente que necesita hacer trámites de ANSES y poder acercarle a esa oficina acá es muy importante el CDR móvil de documentación, odontología un servicio que es muy pero muy importante y un servicio que nosotros tenemos una novedad es que la Municipalidad de Candelaria va a comenzar a tener su propio móvil de odontología estamos a punto de comprar un móvil rodante de odontología una oficina rodante de odontología donde se va a instalar desde la Municipalidad de Candelaria todo un consultorio móvil vamos a tener nuestro propio odontólogo para que semana tras semana el móvil de odontología aparte de los operativos que hacemos en forma mensual el operativo de la munia en tu barrio salga a los barrios a solucionar problemas odontológicos que son muy importantes y tienen que ver con la salud integral de la gente porque la salud bucal es lo primero que tenemos que cuidar porque bueno, comienza desde ese punto también gran parte de la salud de la persona aparte de que la persona se sienta bien que pueda tener una sonrisa para expresar es muy importante así que bueno, eso es una novedad muy linda y bueno, y después todos todos los operativos, todas las oficinas acción social, servicios públicos, obras públicas para que la gente haga su consulta para que la gente haga los pedidos que necesita sin tener que a veces recurrir a una oficina en la Municipalidad perder tiempo, bueno, se lo traemos al barrio Con respecto al móvil odontológico ¿cuándo sería realidad esta compra? ¿y de qué fondo estamos hablando? Bueno, la Municipalidad va a comprar una oficina móvil y se va a instalar todo el equipamiento odontológico el equipamiento odontológico lo vamos a gestionar parte lo tenemos en la Municipalidad ya comprado y el resto se va a gestionar y el móvil sí, por supuesto lo compra la Municipalidad y bueno, dentro de lo que es el taller de la Municipalidad se haría todo el equipamiento con la colaboración de un odontólogo Intendente, por otra parte ¿se va a oficializar la presentación de la bandera de Candelaria? Sí, así es la bandera de Candelaria tanto la canción como la bandera de Candelaria son parte de un concurso que se realizó autorizado previamente, por supuesto, por el Consejo Deliberante quienes autorizaron la formulación y la formalidad del concurso es un proyecto que fue una iniciativa de Gustavo Gauto al Ejecutivo lo coordinamos con un proyecto de Vicegobernación que trata de revalorizar las identidades de los pueblos así que comenzamos a trabajar con Vicegobernación y ya se hizo el concurso de la canción que se presentó el 2 de febrero en el festival por el aniversario de nuestra comunidad y el 31 de mayo, en poquitos días más se va a presentar la bandera oficialmente se va a izar la bandera y se va a hacer un acto, por supuesto donde se va a enarbolar por primera vez la bandera de Candelaria creada por Candela Ibarra que es una joven, una jovencita que vive en el barrio Anselmo y bueno, también vamos a tener la oportunidad de cantar la canción de Candelaria Creación de David Frutos Por otra parte, de acuerdo a trascendidos de medios, de medios colegas este jueves se estaría inaugurando oficialmente la autopista ¿tiene información con respecto a esto? Sí, me llegó la invitación bueno, eso es parte de Vialidad Nacional y Yacyretá, ¿no? Nosotros simplemente colaboramos con gestiones de lo que falta hacer gestiones desde el punto de vista de los habitantes de Candelaria que por ahí teníamos muchas inquietudes pero la obra es una obra de Vialidad Nacional y la entidad binacional Yacyretá sí, nos llegó la invitación, por supuesto que vamos a estar y vamos a estar con alegría porque bueno, es una obra que estuvo mucho tiempo trabajada y muy esperada para toda la comunidad ¿Hará algún tipo de planteo como titular del Ejecutivo Municipal? ¿O simplemente vas a ir a la...? No, no, siempre siempre hay planteos siempre hay cosas que faltan ¿Se puede saber cuál? Y no, y tenemos que ver que terminen como corresponde la colectora de la margen derecha sería la margen sur que la terminen bien asfaltada como corresponde porque Yacyretá está recortando los costos de la obra y están queriendo hacer un camino mejorado y después hay muchas cuestiones de señalización aparte voy a tener la oportunidad de hablar personalmente con el director nacional de Vialidad sobre el planteo que le está haciendo la Municipalidad Candelaria para la instalación de un control de ruta en una plazoleta que queda frente al barrio del lago que corresponde a la autovía por supuesto Jurisdicción de Vialidad Nacional